Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque a Guanajuato se esperaba la llegada del total de elementos de la Guardia Nacional, hasta ahora no se tienen los detalles precisos. Se conoce que a León llegaron 120 efectivos y a Celaya otros 400. Juan José González González, secretario de Seguridad en Celaya, explicó que la operatividad conjunta con la Policía Municipal comenzará desde hoy mismo. Aunque Guanajuato ocupa el sexto lugar en trabajo infantil, en un reciente diagnóstico se descartó que existan niños laborando en la industria del calzado y confección en el Estado. El estudio fue presentado por Juan Martín Pérez García, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, en el que se encontró que en León son adolescentes los que trabajan para cubrir necesidades, apoyar a su familia, pagar estudios o aprender oficios. En el caso de Uriangato, los menores se incluyen al trabajo por el aprendizaje de un oficio e incorporación temprana al mercado laboral. Carlos Rivera rugirá en León y en el cine. El cantante se presentará en la velaria de la Feria de León el próximo 28 de septiembre. Sin embargo, antes podremos escucharlo en la gran pantalla cuando le preste su voz a Simba, en la nueva versión de la película El Rey León, que se estrena en cines el próximo 19 de julio. Este personaje es el mismo que el cantante interpretó en la versión teatral que se presentó en España en 2011 y posteriormente en México, basado en la producción cinematográfica de Walt Disney. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Consulta la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.